y empezar a ver cómo es la dinámica y pues la dinámica no quiero que la tomen como yo la voy a hacer simplemente la tengan como de guía ¿Para qué? Para que sobre eso creemos nuestro propio capítulo de Ayala Les compartí por el link un acceso a una herramienta digital recuerden que el objetivo no es la herramienta si funciona pues pasa lo que tiene que pasar lo importante es que podamos experimentar el modelo del café si no están pudiendo entrar yo les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver el tablero que estamos planeando para hacer el taller no sé si ya pueden ver el tablero Sí, yo lo estoy viendo Listo Si pueden entrar, buenísimo si no, les voy a pedir el apoyo tanto a Liz como a Carmen que me ayuden con el tema de la logística entonces el café es un espacio de trabajo en el que tenemos unos temas que vamos a trabajar hoy puede ser que los logremos cubrir todos o no la idea es que le vamos a dedicar cinco minutos de conversación a un tema y luego en la medida que ya hayamos tratado los temas los vamos a ir dejando acá ¿Cuál es el objetivo? Generar una conversación que después nos permita accionar o generar actividades posteriores a los temas lo primero que les voy a pedir es que cada uno de forma individual a través del chat o los que puedan entrar al mural pueden entrar y crear una tarjetica y en el sticker ponerlo aquí en los temas yo quiero hablar de productos artesanales pospandemia ahora lo que les pido es que si alguno tiene un tema que quiera tratar durante el cambio nos lo ponga aquí o los ponen en el chat ya vi que María del Carmen está conectada entonces en la medida que los vayan poniendo en el chat los vamos agregando tenemos cinco minutos para poder proponer entonces a partir del instante los invito a que los temas que quieran estar los vayamos por favor proponiendo en el chat los vayamos por favor los vayamos por favor los vayamos por favor aquí ya hay uno puesto voy a ampliarlo un poco para que lo puedan ver apoyarnos en consumo consciente gracias a la persona que lo haya puesto ya tenemos dos temas si alguien más lo puede o si quieren abren el micrófono y nos lo dicen y con María del Carmen lo pues lo ponemos en el tablero ahí Carolina ha puesto algo en el chat a ver ahí lo copio yo dale gracias gracias lo voy leyendo regalos con significado valor agregado empaque y personalización empaque y personalización listo si alguien más tiene algún tema damos la bienvenida a Elizabeth todavía no sé se debe estar conectando no sé si alguien más ah bueno aquí ya tenemos más temas aquí este me imagino que es empaquetamiento o embalaje de productos la persona nos confirman si ese es el tema y aquí ya tenemos el que propuso Carolina si es en lo del packaging que no sé cómo ponerlo así en lo del empaquetamiento el envío que sea ecológico que sea bueno o que sea por lo menos listo alguien más como para ya ir cerrando los temas bueno de cara al peso del tiempo entonces vamos a dar un tema porque en un tema dice escuchamos ve que has activado tu micrófono recuerden que para que este espacio tenga bastante éxito es mucha participación entonces en la medida que puedan proponer temas sería super bueno ya de cara para poder manejar el tiempo ahora lo que quiero es que cada uno entonces este lo vamos a llamar del tema uno el tema de lo vamos a poner como el tema dos el tema de tres y este y este y este y este ahora lo que les voy a pedir es que en el chat o activando sus micrófonos escojan por el cual que para trabajar el café para vamos a mirando cuál quieren cada uno votar y por favor ponen en el chat cuál quiere cada uno dice me dice que no puede participar seguramente será por problemas de red bueno entonces les pido por favor que las personas que estamos en la reunión cada uno qué tema quiere conversar y hacemos la votación en este instante entonces en el chat o activan su micrófono le ponemos uno dos tres o cuatro entonces tenemos un voto para el de el el uno tenemos un voto para regalos con significado y tenemos también un voto por el cuatro que también entonces regalos regalos con significado el uno tiene dos también y el dos tiene un voto entonces votar somos seis bueno yo no voy a bueno yo también puedo votar entonces somos siete personas tenemos yo voy a votar por el de productos artesanales por pandemia este tiene dos votos el de regalos tiene dos el de package tiene uno me faltaría a ver si vos votas por el uno ya serían tres votos tienes el micrófono apagado carlos hola creo que no me están escuchando ahora estabas en silencio ahora sí ah ok bueno tu micrófono aparece como tachado buenas noches a todos hola 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 ya estamos viendo cuáles son los temas que estamos planteando para el café el que más votos tiene regalos con significado luego tenemos el de productos artesanales post pandemia tenemos uno para hablar de temas de empaquetamiento de productos y embalamiento y tenemos otro que es apoyarnos en consumo consciente entonces no sé si tú quieras proponer algún tema o votar por alguno de estos cuatro que están en la pantalla pues yo voto más bien por productos artesanales post pandemia ok listo entonces dado que estos dos tienen un empate empezamos les parece si empezamos por el de regalos con significado de acuerdo gracias estamos todos de acuerdo si ya vi las manitos de carolina también dis también perfecto bueno entonces ahora les voy a dar cinco minutos para que empecemos a hablar bueno qué ideas les generan de cómo podemos generar regalos con significado que den valor agregado y que tengan resuelto temas de empaque y personalización entonces quien quiera entramos ya dentro del modelo del café y si alguno tiene un comentario pues queda el micrófono abierto comenzamos a hablar de del tema o si si por favor pues yo les propongo este tema porque es algo con lo que he venido trabajando durante la pandemia últimamente entonces como experiencia les comento que como valor agregado a los productos que nosotros hacemos está lo el empaque y una tarjeta personalizada me he dado cuenta que el cliente quiere pagar y que le entreguen listo ya para entregar no quiere complicarse de pronto por la pandemia no quiere ir a un almacén a buscar el regalo a buscar la tarjeta no quieren pensar sino que ya sea un regalo integral entonces como experiencia les comento que esto me ha funcionado mucho dale creo que tienes la mano levantada si si pues bueno no soy muy versada en este tema porque pues yo daría mi opinión más desde el punto de de consumidor por decirlo así pero diría que este tema de los regalos con significado también podría ir muy apoyado con con el del tercer punto que es que apoyarnos en un consumo consciente en en esta época que se nos avecina que es diciembre cuando nosotros pues tenemos la costumbre de obsequiarle sobre todo pues a nuestros familiares más allegados algún detalle pues que rico sería tener muy en cuenta las falencias o las cosas que cada persona necesita y decir realmente le voy a regalar algo que le es útil ahí sería como el significado y y algo por decir algo a mí si me regalan una matera hecha a mano una cosa así linda porque la necesito porque me gustan las plantas y más si de pronto le pueden hacer un grabado de mi nombre o que diga de Liz para Edna con mucho cariño pues la voy a conservar para siempre porque sé que que es algo pensado en mí y para mi necesidad y me va a servir no algo trivial como por lo general suele suceder en estas épocas donde mucha gente piensa en el regalar cosas para salir del paso y no y no con la conciencia de dar un buen regalo ese sería pues mi aporte desde el punto de vista más de la gente que de consumidor por decirlo así gracias Edna Liz creo que tienes la mano levantada si gracias Edna me encanta lo que estás diciendo y propongo propongo que entre todos movamos el tema de las ceremonias o los rituales los rituales que tengan que ver con vestir la casa con vestirnos nosotros pongámosle nombre a eso y hablemos todos de lo mismo para promover esos rituales que sean conscientes y que tengan que ver con un pues con un producto consciente o con una experiencia consciente que significa que sé de dónde viene quiénes lo hicieron que están siendo bien pagos que son productos que no dañan el medio ambiente y bueno y todas las consecuencias que significa consumo consciente gracias gracias ¿alguien más? yo eh sí al escuchar a Edna y a Liz eh dentro de los regalos con significado y los recuerdos y todo esto como experiencia eh estoy haciendo también detalles de recordatorios de eventos y me doy cuenta que la gente siempre quiere cosas baratas así re baratas de esa esquina y hace poco publiqué en mis redes eh como una necesidad de de dar si no si va a dar cosas chinas que van a ir a la vacuna mejor modelada como recordatorios porque esto pues son cosas que que no duran que a nadie le gustan que no están hechas con amor ni a mano ni nada y este es un tema que me ha estado como fastidiando últimamente porque la gente siempre me pide recordatorios que yo no puedo competir en precio con los chinos porque valen dos mil tres mil cuatro mil pesos y a uno un material le cuesta mucho más aparte de que contaminan no tienen pilas y están de plástico y no tienen nada de de valor ni concientización ni amigabilidad con la naturaleza entonces esto también es un un tema que me ha llegado a trabajar los regalos con significado como decía Edna con nombres o que están por ejemplo ahorita Liz me envió las fotos de unos sobrinitos y estoy trabajando unos ángeles en base a esas fotografías o sea todo tiene que ser como personalizado y como personalizado y también tratando de de utilizar materiales que que no contaminen que tengan un poco de de conciencia y algo de reciclar incluso entonces es bien importante ¿no? el significado de estos regalos es bien amplio bien grande y creo que dentro de nuestros talleres lo podemos manejar y también como compradores como público también lo podemos manejar con una conciencia diferente gracias Carolina bueno han pasado los cinco minutos en el modelo del café entonces se hace la pregunta a todos los que estamos como asistentes y es quieren seguir trabajando este tema le damos otros cinco minutos o movemos este tema allá analizado ya trabajado y ya tratado y venimos con el siguiente tema entonces abro los micrófonos para que me digan o a través del chat si quieren seguir con este tema o pasamos al de productos artesanales post pandemia yo a mí lo que me gustaría tratar tal vez como para aunque sea unos minutos es el tema del precio que lo mencionaba Carolina porque es un tema decisivo y que nosotros tenemos yo no sé si todos trabajarlo a la hora de poder competir con lo otro porque cómo defender ese precio que un poco lo mencionaba Carolina a mí me gustaría hablar un poquito de eso me encanta yo a mí me parece válido preguntar a los demás si seguimos con el tema de regalos con significado pero ya trabajando el tema de competencia y el tema del precio si estamos todos de acuerdo por favor me levantan la mano o a través del chat y doy el tiempo para los siguientes cinco minutos Edna ¿tienes la mano levantada o es que estás diciendo que sí? que estoy diciendo que sí gracias listo entonces en este instante voy a abrir los gracias Giovanni vuelvo a iniciar los cinco minutos yo lo que voy a hacer es cuando pasen los cinco minutos van a escuchar ese mismo sonido no es para que se queden callados así como hizo Carolina sino para que sepamos todos que yo voy a volver a hacer moderación del espacio entonces en este instante inicio los cinco minutos para tocar el tema que propuso María del Carmen para el tema del precio les hago una pregunta como para ir tocando el tema ¿por qué en términos de consumo nos interesa ser competitivos por el tema del precio? si alguno quiere contestar esa pregunta agradecemos para desarrollar la dinámica del café bueno yo yo lo que pienso es que a veces el trabajo que nosotros desarrollamos el trabajo artesanal siempre no se compadece con el precio por efectos de la competencia o por pretender tener una buena rotación del producto no se le da como el valor que realmente debería tener el producto ¿cierto? y en ocasiones uno termina con un precio muy por debajo del que realmente debería dar eso me sucede a mí porque de todas maneras pues yo tengo que tener una buena rotación del producto porque son bastantes personas las que trabajan para el taller y pues los materiales que nosotros utilizamos son costosos igualmente tratamos en lo posible de que la mano de obra sea bien remunerada pero a la hora de hacer la venta del producto siempre nos quedamos un poquito en en dar el precio el precio que debería ser el precio justo gracias yo quisiera y comentarles algo desde desde el punto de vista de de una potencial compradora yo en en algunos casos yo les ruego a ustedes cuando cuando hacemos alguna compra les ruego y les ruego que me manden fotos videos imágenes información del del proceso de la pieza porque para mí ese proceso de la pieza contiene una historia que es única y que tiene que ver con mi con mi producto que estoy comprando y no importa que voy a hacer con él pero esa historia es como como parte del regalo y creo que nos hace falta trabajar en en contar esa historia en mostrar las imágenes y en poder hacer partícipe a ese interesado yo sé que va a ser más desgastante pero también creo que que es parte de la divulgación y de la socialización que tenemos que hacer para crear conciencia de lo que significa el trabajo de la artesanía si usted tiene toda la razón pues generalmente uno en la feria sobre todo en la feria la gente le pregunta cómo lo hace cuántas personas lo trabajan bueno uno da así como como una información muy generalizada y a veces no se detiene a a dar un poquito más en detalle el trabajo que se desarrolla es por eso que que en ocasiones hasta le piden a uno descuento y alguien entra hola perdón yo lo que he visto en una feria ahora que lo menciona Liz que a veces no se puede contar bueno o por el motivo que sea un book de fotos ¿no? un book de fotos del taller y van contando paso a paso y la gente puede ir ojeando ese book con las fotos viendo todo lo que hay detrás si es que no se puede tener algún video o alguna cuestión para pasar en el en la feria pero tal vez un book de fotos estaría bueno con toda con todo el proceso porque es muy poquito el tiempo que se tiene una feria para contar la gente no quiere escuchar o sea hay que hay que ir muy como al corazón para que te separen y te escuchen otro punto que es importante en competencia con precios es que el artesano hace uno a uno cada producto bueno aunque ahora estamos un poquito digamos más dentro de la tecnología y podemos utilizar moldes o algo que nos agilice el trabajo sin embargo los detalles la pintura eso es manual entonces el precio pues se radica más en la mano de obra competir con una empresa o con unas grandes industrias que tienen maquinaria que inyectan plástico que inyectan otra cantidad de materiales que sacan una producción en serio pues obviamente esto ahorrata los precios entonces la concientización debería ser también en ese punto para que el cliente comprenda el trabajo manual y le dé valor real al producto que se sale otra cosa que me pregunto es que siempre que uno habla de artesanías lo asocian con cosas que son baratas que son que no le dan el valor que tiene ¿por qué no llamarlas obras de arte? porque cuando uno habla de una obra de arte al contrario quiere que sea muy cara que la obra de arte es carísima y una artesanía es una obra de arte yo eso a mí me resuena en la cabeza de por qué se llama artesanía si son obras de arte digo yo no sé yo soy artista plástica cuando yo estaba en la universidad incluso el artista plástico el artista es un gremio que maneja mucho el concepto entonces el concepto está aplicado a su obra a su técnica más que nada el concepto el artesano es más manual entonces trae una tradición trae unas técnicas manuales trae una iconografía y podría decirse que que se va repitiendo a través de las generaciones pocos son los cambios generacionales que hacen a esa artesanía o a la técnica entonces esa es la diferencia sin embargo obviamente es una obra de arte hay artesanías impresionantes las mismas que nos enseñaba Edna pensar en esos cuadros gigantescos de tamo o de barniz pero pero en los gremios de artistos plásticos sí digamos que le dan un un punto más bajo al artesano y lo digo yo porque en la universidad así lo trataba no debería no es justo pero así lo trataba sí No se te escucha, Carlos. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí. Perdón, qué pena, es que estamos aquí con un tema de logística porque yo mi computador lo dejé en la oficina, entonces estamos usando el Delice. Bueno, entonces lo que les decía, este es el modelo del café, sí, eso. Tenemos una parte inicial, hoy en términos de logística nos demoramos como 10 minutos. ¿Cuál es el objetivo? Que el espacio en el cual nos saludamos, como hemos estado, lo tengamos, no es quitarlo, pero empezar a recortarlo. ¿Para qué? Para que podamos trabajar el modelo del café con más tiempo. Ahora, me gustaría saber si les ha gustado el modelo, si genera un espacio enriquecedor y cuál es parte de los objetivos que tenemos. Como dice Liz, uno es poder tener un en vivo para que la gente empiece a entender que cuando se sumen al en vivo o a la sesión en Facebook o a donde estemos transmitiéndola, sientan que los artesanos estamos trabajando en temas para mejorar nuestra oferta de productos y servicios. Y lo otro es, el próximo café que vamos a seguir, vamos a tomar la decisión de si este punto 4 lo movemos al espacio de tema tratado o vamos a seguir adentrando sobre el tema del precio. Y qué vamos a agregar más temas, o sea, que la votación se va a volver a iniciar. Agregamos más temas, volvemos a iniciar votación, seleccionamos un tema y lo vamos tratando. Hay cafés en donde, como el de hoy, solamente hemos tratado un tema que es este de regalos. Hay cafés donde a veces se logra tratar diferentes temas. ¿Quiénes definimos eso? Somos nosotros en la medida que vamos encontrando que la conversación es enriquecedora. Entonces, para cerrar, me gustaría escucharlos para saber si el formato del café les gusta y les está entregando valor. Voy a dar mi opinión. A mí me pareció muy interesante. Lo único que yo, pues no sé si diría que, por lo que yo no estoy en el tema de la artesanía, yo vuelvo y les comento que pues estoy más del punto comercial del que compra. Pero sí sería bueno como si es el espacio sea, si es de artesanos y también decir, bueno, lo vemos desde el punto de los artesanos y lo vemos desde el punto de las personas, de los compradores. No sé cómo se llama. Para ver los dos enfoques desde los dos puntos de vista. Si me hago entender como para o eso o solamente va a ser de los de las personas artesanas para enriquecer su 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 sus opiniones y su gremio. O van a tener dos dos puntos de vista. Esa es como más mi pregunta, Carlos. A nosotros nos interesaría tener la opinión de las demás personas, porque si no, nos quedamos en un círculo cerrado en donde no tenemos feedback, no tenemos solución. Y nos recontra interesa que otras personas sean consumidores o sean lo que sean, profesionales, estudiantes, amas de casa, que nos den su opinión para ayudarnos. Porque nosotros estamos tratando de desovillar todo este ovillo que tenemos y que es una realidad con la que nos enfrentamos cada vez que tenemos que, bueno, yo no soy artesana tampoco, pero vender, proponer, calcular costos, negociar, darle valor a las cosas, ponerle el valor a la artesanía. Es todo un tema, es todo un tema, entonces no me sirve. Sí, de acuerdo. Recordemos que nuestro espacio se llama Agile Artesano. ¿Qué trae el tema del marco Agile? Es que los equipos que se reúnen a co-crear un producto, una solución, una idea, a tener este espacio de conversación, sean multidisciplinarios. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros a veces vinculamos a personas de tecnología. Hoy te agradecemos mucho, Edna, la participación, porque nos das esa visión que refresca, como decía María del Carmen, no centrarnos en nuestro propio mundo, sino también descubrir perspectivas, opiniones y visiones de otras áreas. Y pues esa es la idea que queremos de este café o de este experimento. Y es que en la medida que en la próxima reunión, los que hemos estado, busquemos el propósito de traer a una persona más y irle dando esa dinámica de los temas que vamos tratando. Y además que se nos pueda convertir en un tema de permitir a las personas que conozcan qué es lo que hacemos en la comunidad de Agile Artesano a través de la transmisión en vivo. Ok, sí, muy interesante. Lo único, lo único, desde mi punto de vista, al tener una persona invitada, de pronto refrescarlo un poco sobre el tema, qué sé yo, si se va a tratar de pintura, un ejemplo, pintura en tela. Entonces, como yo no sé de pintura en tela, pero yo quiero participar y quiero escuchar y quiero saber cómo es el proceso de la pintura en tela. Entonces, antes de yo participar, me gustaría que me avisaran y me dijera, mira, vamos a tener una charla sobre pintura en tela. Y así mismo, pues yo de pronto me trato de datear un poco y también al datearme, sé también qué preguntas específicas tendría yo al respecto de ese tema. Es como mi, mi visión desde, desde este punto de vista. Súper, lindísimo. Entonces, ahí es donde el modelo del café que queremos, esto es un experimento, empieza a cobrar vida. ¿Por qué? Porque el, el tablet, o sea, uno, esta transmisión hoy se está grabando, ¿para qué? Para convertirla en una transmisión que la gente pueda ver con anterioridad. Y ahí vamos a poder ver cómo va el tablero, cuáles son los temas que se van a tratar. Y como recordamos, el, el, la votación se hace desde el comienzo. Entonces, a ver, este ejemplo que tú propones, Edna, es buenísimo. ¿Por qué? Porque podemos agregar ese tema de pintura en tela, sé que es un ejemplo. Y si alguien está interesado, va a poder ver a través del tablero, qué temas se van a tratar, ver cómo es la dinámica y pues empezar a construir un espacio de valor. ¿Cómo lo vamos a ir modelando? Con la intervención de cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la idea? Que el día de mañana, quien hace la moderación, que fue la que yo hice hoy, la pueda realizar con modelos diferentes. No tiene que ser el mismo esquema que yo he traído para hoy. Yo quería conversar en este café, ¿no? Repasando lo que vamos haciendo, es no perder el foco de por qué estamos en el café. Porque en realidad lo que queríamos practicar con el café era la convocatoria, ¿no? La convocatoria que tenemos que ensayar para nuestros próximos eventos. Entonces, más allá del tema que va a ser súper productivo que tratemos aquí, tenemos que traer invitados. Que es ahí a donde nos tenemos que hacer fuertes también, porque esa convocatoria nos va a ayudar a armar eventos, a armar festias, a armar un montón de cosas y a animarnos a hacer otras cosas. Y si no convocamos gente, vamos a seguir estando solos así, bueno, no solos así, así en nuestro propio círculo, digamos, ¿no? Sin lograr esa retroalimentación de las personas que nos ven de afuera. Sí, muy de acuerdo. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario? Carolina, tienes la mano levantada, perdón. No, creo que se me quedó delantero. Gracias. Bueno, no sé si Elizabeth, Edgar, Giovanni tengan algún comentario y ya sería bueno, o Juan, y ya sería bueno, pues, definir que nos vemos en el próximo café. Y con ese propósito, compromiso que hemos presentado tanto María del Carmen como yo, y Liz, sé que también, de empezar a invitar más personas. Sí, ¿les suena? Sí, está muy bien. Yo creo que sí, porque podemos escuchar diferentes puntos de vista y vivir otras experiencias también, que eso nos lleva a nosotros a enriquecer un poco más. En nuestro trabajo, nuestra forma de pensar, quizás mejorar algunos aspectos que pueden ser importantísimos, por ejemplo. Lo que estaba proponiendo mi compañera Debris, lo del producto con significado me parece interesantísimo. Otro, en ocasiones, cierto, a uno le piden los clientes los productos y le dicen, bueno, pero yo quiero que me lo empaque, pero necesito una tarjetica. Y entonces, a veces uno no está preparado para eso. Y eso me parece bastante importante. Otra cosa que me parece a mí que tenemos que usar este espacio es, si no sabemos a quién invitar, invitemos a los que son nuestros clientes, o a los que son nuestros proveedores, que vengan, que vengan. Porque esto que queremos mostrar cómo es todo el proceso, por qué tiene este valor, lo van a ver aquí, me parece a mí, aunque sea un cliente, un admirador, aunque no sea cliente, un admirador de la obra de ustedes, sería muy interesante que viniera. Así como Edna. Que nos enseñe su producto, que nos enseñe su producto, que nos enseñe cómo lo hace, cuáles son las herramientas que utiliza, eso para enricocernos como grupo. Y claro, obviamente, el invitado, si es cliente, que nos diga qué quiere, qué espera, si le gusta, qué no le gusta, o qué le gustaría tener dentro de un portafolio de servicios. Entonces, nos enseñe un poco más dinámico para que, pues esto también sea más agradable para, tanto visualmente como interactivamente. Me encanta esa idea, claro. Yo les propongo entonces que hagamos una práctica siempre de media hora, una práctica de Zoom, y nos vamos rotando como hemos hecho siempre, aprender haciendo, y luego arrancamos el vivo. ¿Qué les parece? Sería muy bueno. Sí. Súper, súper. Entonces, de hoy en ocho arrancamos con práctica, y luego nos vamos al vivo a ver si lo logramos, porque hoy la verdad que no sé si fue que Zoom le quitó los poderes a las cuentas gratuitas. Pareciera que le quitó eso. Pero bueno, ahí miramos. Ya. Y ahí yo, si logramos que este café empiece a tener la dinámica, es posible que desde allá el artesano tengamos más bien la cuenta que no, o sea, que nos permita ponerlo. Sin embargo, como es un experimento, empecemos a ver cómo vamos generando dinámica, y ahí cuando ya veamos algo, guau, esto está súper, es un espacio donde la gente quiere venir, ahí ya el tema del en vivo, pues, empezará a ayudarnos a que nos conozcan. Dale, Juan. Ya te, miramos a ver qué pasa que no te deja activar el micrófono. Mira a ver si ahora puedes, con ese mensaje que te debió haber llegado, que te dice, listo, no, Juan. No te, yo estoy intentando que te salga un mensaje que te dice, ahí te salen dos opciones, permanecer silenciado y activar. Entonces, si, si, o si no, pues si quieres nos escribes por el chat. ¿Estás conectado desde el computador o desde teléfono? O también puedes enviar un mensaje. Desde el celular. Un mensaje desde tu WhatsApp a mi WhatsApp, y yo lo pongo aquí en altavoz, también esa la podemos hacer, si quieres. Un mensaje de voz. Bueno, sí, con Juan, tan raro que, que no, que en el teléfono no te esté dejando activar el audio. No sé si alguien más no ha podido activar el audio. Gracias. Gracias.